Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir Laguna. Nuestro primer invitado de hoy, Didalco Bolívar, presidente de Podemos. Gracias, Didalco. ¿Cómo estás, Didalco? Bien. Y en la segunda parte estaremos conversando sobre la economía con Jesús Cacique, así que bueno, vamos a tener un programa interesante hoy. Didalco, ¿el país es la hora de la política, es la hora de la economía, es la hora del diálogo, es la hora de la confrontación? Mira, yo creo, gracias por la invitación, Vladimir. Bienvenido. Yo creo que es la hora de la política, porque la política se está llevando la economía. ¿Cómo así? Bueno, porque yo no creo que en este momento sea solo un problema de liquidez, yo creo que hay un problema de confianza, de inversión. Nadie puede negar que al presidente Maduro le ha tocado una situación muy compleja y muy difícil y la ha abordado, a mi manera de ver, de manera política, consensualmente. Yo creo que lo que el PSUV ha hecho en la conducción de su partido, a consultar, al ampliar las consultas y permitir que las bases se pronunciaran, es una medida de distensión que permite que la conducción tanto del partido en mano de Diosdado como de Nicolás en la presidencia, permita actuar. Ahora, hay medidas que no tienen postergación. ¿Por ejemplo? Bueno, yo creo que hay que ir a una unificación cambiaria. Es evidente, yo tengo una apreciación muy personal y estoy en esa investigación. Yo estoy utilizando un poco el mecanismo que utilizó aquel periodista, ¿te acuerdas? La Mascaría, cuando se fue a averiguar las cosas y se acaba aquello reportaje, ¿no? Un periodista excelente, ¿no? Que es que había escribido un libro, por cierto, ¿no? Y déjame decirte, yo me fui a la frontera, me reuní con los pimpineros, atravesé el río, hice una investigación real porque yo no creo que aquí se haya hecho una investigación económica de lo que realmente significa el problema económico de la frontera. Yo hoy sostengo que estamos frente a una economía sumergida y no a un contrabando solamente. En los cálculos de la estructura de muchas empresas venezolanas y de muchos productores y creadores, ¿qué ha habido en su estructura de costo? Una manera de negociar sus productos con la frontera colombiana. Eso se hacía a veces de manera más formal cuando existía la integración de la comunidad andina. Al desaparecer la comunidad andina, se habló de un acuerdo binacional que yo creo que está siendo rebasado por la Alianza del Pacífico con Mercosur. Y eso tenemos que verlo. Por eso creo que acertadamente el presidente de la República, en su alocución de ayer el presidente Maduro, anunció medidas importantes. Fíjate, la ventana única que anunció el presidente Maduro. La unificación de todos los procedimientos administrativos. Lo difícil que resulta por un exportador sea pequeño, mediano o grande. Si es la reducción de pasos, porque aquí para ser una empresa... Pero la ventana única, porque no es solo reducir los pasos, sino que en una sola oficina tú puedes unificar todos los trámites y procedimientos. ¿Para qué? Para que la certificación de exportación no tenga que ver con el alcalde, tenga que ver con una certificación de licencia. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa del anuncio a la concreción? Ahí está el problema. Bueno, yo creo que eso forma parte del equipo operativo. Y yo siento que el equipo está dando, digamos, el esfuerzo para que los anunció el presidente se pongan a la par de sus propios pronunciamientos. Ahora, esa medida, fíjate, complementada por dos leyes que para mí son claves de la ley habilitante. Yo, para serte sincero, no me he leído todas las leyes, es imposible. Sí. Pero voy a referirme a dos leyes. La ley cambiaria, que es fundamental. O sea, un exportador hoy, por ejemplo, como lo anunció el presidente Maduro, en el caso del café, por ejemplo, anunciar una exportación de café en el porcentaje que sea, 20%, 30%, lo que el presidente tome la decisión, bueno, mira, significa para un exportador que pueda aperturar su cuenta en dólares. En Venezuela, la ley no obliga a que sea un banco impuesto por el gobierno. Tiene que ser un banco escogido por el depositante, sea público o privado. ¿Qué significa que las transacciones se materializan con más factibilidad y con más transparencia para el propio gobierno? Ese es un valor. Y la otra ley, la ley de la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque se fortalece el apalancamiento. ¿Qué significa que la deuda actualmente que tienen algunos empresarios en el 2015 pudiera ser absorbida por la banca pública? Como efectivamente se hizo después del paro petrolero y del golpe de Estado durante el ejercicio del presidente Chávez. Mucha deuda privada fue absorbida por los fondos de crédito. Al reprogramar esa deuda a 15 años, a 12 años, le diste un respiro al sector industrial, sobre todo al pequeño y mediana empresa. ¿Y el gobierno tiene capacidad financiera para hacer eso en este momento? Mira, yo creo que hay que... Yo creo que el gobierno tiene la capacidad de la decisión, que es lo más importante. Ahora, si eso no se complementa con una unificación cambiaria, que yo creo que tendría que tomarse, Vladimir. ¿Por qué no se toma? Mira, porque yo creo que a veces se confunde popularidad con gobernabilidad. Cualquier decisión que en este momento tome el presidente de la República, de alguna u otra manera, tiene, digamos, una pérdida de popularidad. Ahora, eso no significa que tú no establezcas el timón de la gobernabilidad. Y yo siento que en estos momentos lo más importante es la gobernabilidad. No estamos en un periodo preelectoral inmediato, lo que significa que el presidente puede perder o erosionar parte de su liderazgo. Pero tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina relativamente. Sí, pero las elecciones a la vuelta de la esquina no son tan inmediatas. En cambio, si tú tomas la decisión cambiaria ahorita, si sinceras los precios de la gasolina que el propio presidente ha dicho, yo voy a tomarme mi tiempo, yo creo que tiene lógica, porque él es el que está manejando la realidad del país. A uno que está afuera dice, yo creo que el tiempo no puede pasar de diciembre. Porque es mejor arrancar... Ahora tú dices uno que está afuera, fíjate tú. Tú eres de Podemos, presidente de Podemos, eres parte del gran polo patriótico. ¿Qué pito toco el gran polo patriótico en todo esto? Ustedes son escuchados, no son escuchados. Yo veo al PPT quejándose acá rato, se queja mucho. Bueno, casualmente hoy había una reunión. Yo no fui a la reunión porque tuve que venir aquí. Pero lógicamente yo creo que hay que definir un papel, a pesar de los esfuerzos que Blanca Cáuz ha hecho y que toda la dirección del PSOE tiene hacia los partidos, yo creo que se trata de una distribución de cargos. No, es que no es un problema de cargos, es un problema de las decisiones políticas. Es un problema de compartir las decisiones en la gobernabilidad. Yo, por ejemplo, creo que nosotros... La votación de los aliados del PSU fue determinante en los resultados. Pero Vladimir, yo no me atrevo a pronosticar, pero yo te pudiera decir que los votos del polo patriótico en las elecciones parlamentarias, si las estadísticas de participación fueran las mismas, de la última elección, no bajan de dos millones y medio de votos. Lo que significa que aquí no hay hegemonías. Te puedo asegurar que en todos los estados del país no se aplican los dos tercios para nadie. Lo que significa que ya hay un diputado de la oposición y un diputado del gobierno. Porque nadie va a estar en capacidad de sustituir al otro. Ya eso es un elemento que tienes que tomarlo en cuenta. Antes... ¿Ni siquiera en los estados machavistas? No, no, ni en los estados machavistas. O sea, por ejemplo, portuguesas... No hay dos tercios. No hay dos tercios. O sea, hay mayoría, pero no hay dos tercios. Pero además, con un condicionante, las mayorías no se logran con un solo partido. Y ahí es donde es importante comprender las alianzas. En tercer lugar, te digo, las alianzas no solo son de izquierda. Hay que ir al mercado de la centro izquierda. ¿Y ese mercado quién lo tiene ahorita? Bueno, ese mercado hasta ahora está muy repartido. Muy repartido porque acuérdate que aquí se produce lo que en marketing se llama la desfidelización del producto. O sea, hay un producto y un liderazgo que fue Chávez. Ese producto, al desaparecer lamentablemente físicamente, pero en el anhelo de la gente, yo tengo una teoría que la vengo defendiendo en todas las reuniones del pueblo patriótico. Nosotros no estamos frente a un elector. Nosotros también estamos frente a un consumidor. Ahora, ¿qué tiene más prelación ahorita? ¿El consumidor o el elector? Yo creo que el consumidor. ¿Dónde estamos decidiendo más? ¿Por el estómago o por el cerebro? Ahora, si el ciudadano vota más como consumidor que como elector, pues seguramente es un problema esto para el PSU. Por eso es que sentarse en el diálogo es importante. Yo creo en el diálogo y es el momento del diálogo. Te voy a decir... ¿Diálogo endógeno? ¿Diálogo con la oposición? Porque ustedes... Mira, diálogo obligado. ¿Existe diálogo entre ustedes realmente? Sí, como no. Indudablemente que entre nosotros existe diálogo. ¿Se cumplen los acuerdos? Mira, yo creo que sí. Hasta ahora se han cumplido. Y ha habido palabras... Por ejemplo, ¿qué acuerdos importantes han cumplido? Mira, cuando nosotros dijimos vamos a hacer las reuniones de todos los estados y se están haciendo. Ahora, al próximo año, se concluirá la reunión nacional. Pero en todos los estados, unos más rápidos que otros se están haciendo las reuniones del gran pueblo patriótico con todos los cuadros políticos. ¿Con qué temas? Los temas políticos que se están discutiendo. Porque se está discutiendo de abajo. ¿De la economía, por ejemplo? Perdón. ¿De economía no? Sí, como no. Claro, claro. Yo creo que la propuesta del PPT, Euskategui, sobre el Consejo de Alimentación, ¿verdad? Y su propuesta misma sobre el Consejo de Estado en términos económicos y políticos ha sido valorada en la reunión del gran pueblo patriótico. ¿La relación con Fede Cámara cómo debe ser, Hidalgo? Mira, transparente. Transparente. Yo te voy a decir dos cosas. Pero debe ser una relación de confrontación, debe ser una relación de búsqueda de acuerdos. Mira, si la FARC se van a reunir con los sectores empresariales de Colombia, que está más vinculada al secuestro, a la extorsión, al tráfico de drogas, y se va a dar esa reunión el próximo año, bueno, yo creo que ¿cuál es el problema de volverse a reunir con los sectores empresariales y a Fede Cámara? Mira, ahorita se acaba de dar un ejemplo. El comandante Pastor del bloque 34 de los 79 de la FARC es el hombre más perseguido por el general que estuvo, no sé si secuestrado o se entregó, porque yo tengo mis dudas, ¿no? Por la forma. Bueno, por algo, pido la bajada, hay una cosa rara. Pero ahí está la duda, ¿no? Yo no voy a entrar en esas consideraciones porque es un problema de Colombia. Estamos muy lejos de allá. Claro, pero fíjate el hecho. ¿Quién viene desde La Habana a liberar al general? Viene a liberarlo. La persona más buscada por el general. La más buscada por el general y la más perseguida y la acosada, allanada con los procedimientos militares de una guerra. Ahora, no le tembló el pulso y lo puso en manos de la Comisión Internacional. Ahora, ahí debe haber más odio, más resentimiento que en cualquier situación política venezolana donde afortunadamente, estoy seguro, no llegaremos al extremo. Ahora, eso tiene que ser una reunión lógicamente privada porque yo participé en la pública, Vladimir, y yo creo que el error fue hacer la pública. Tú le pones un... Bueno, pero... Ya el hecho que se sentaran... Pero la oposición no comprendió eso. La oposición lamentablemente tiene un problema, Vladimir, que es un problema de identidad. O sea, unos quieren salir del gobierno ya y otros quieren quedarse en el gobierno y otros quieren meterse en el gobierno porque de todo hay ahí, en ese florero. ¿Tú crees que hay algunos que quieren meterse en este gobierno? Mira, yo estoy seguro de eso. Yo creo que no aguantan una llamada por un Inter. ¿Tú te acuerdas del Inter, ¿no? ¿Cómo no? Tú trabajaste con Chávez como trabajé yo. Tuve mi Inter. Y bueno, un Inter, mira, hace temblar cualquiera y lo trae a la urdaneta. Yo sí creo que hay sectores de oposición que quieren formar parte del gobierno. No me queda la menor duda. Por cierto, no lo extraño, porque me siento muy libre. Lo siento muy tranquilo. Ah, bueno. Pero te digo como experiencia, ¿no? Por supuesto. Porque era la comunicación más oficial en ese momento, ¿no? Entonces, yo te digo con toda sinceridad, la oposición está muy atomizada. No tiene definición y no tiene identidad. Sin embargo, no subestimemos. Van a ir juntos. ¿Van a ir juntos? Contra nosotros. Ah, bueno. Eso no me queda la menor duda. Yo tampoco veo duda en eso. Vamos a hacer una pausa, Hidalgo, al retorno. ¿Cómo es eso que te expulsaron de Podemos? Pero me lo responde cuando regresemos. ¡Gracias!